¿Qué pasa navegante? ¿Te suena esto? ¿De algo? Pues si no te suena, vete cogiéndole el gustillo porque la nueva legislación te lo obliga y de esto y muchas cosas hablaremos en este vídeo hoy ¿De acuerdo? Si tienes embarcaciones matriculadas para navegar hasta 2 o 5 millas de la costa mejor que veas este vídeo porque quizás te puedas ahorrar alguna multa o sanción que otra, así que si eres de España ya lo sabes, bienvenido, bienvenida, esto es RIF Teacher Planet, dentro vídeo Bueno, empezamos este vídeo comentándote que esta información está basada en el BOE directamente, ¿vale? En la página oficial del gobierno de España ¿De acuerdo? Del boletín oficial del estado ¿Vale? La zona 6 es hasta 2 millas ¿Vale? De un abrigo o playa Zona 5 es hasta 5 millas de un abrigo o playa ¿De acuerdo? Vamos a irnos un poquito ligerito La zona 4 es hasta 12 Vale, el artículo 4 habla de las obligaciones de los propietarios y patrones Aquí quería comentar una cosita muy rápida ¿Vale? Y es que la embarcación Los propietarios de las embarcaciones de recreo y los patrones de las mismas son responsables de mantener el estado de la embarcación y de su equipo de modo que se ajusta a lo dispuesto en este real decreto La embarcación esté siempre en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para las personas que pueda haber a bordo Es decir El número también, el número de personas a bordo no sea en ningún caso superior al que está en los papeles ¿Vale? El punto número 1 Esto es recalcar que Bueno, lo tenemos claro, ¿no? Que la embarcación esté siempre en condiciones de hacerse al mar sin peligro ¿Vale? Esto en la semirrígida Mucho ojo cuando tienes una semirrígida con los flotadores hecho un cristo ¿De acuerdo? Muy importante O una embarcación remendada con parches de fibra y demás que se vea a simple vista o que un ingeniero naval o alguien que te pueda peritar ante un problema muy, muy, muy grave te pueda decir que la embarcación la yo, el patrón o en este caso el propietario sabiendo que estaba en muy mal estado Eso, ténganlo en cuenta por los accidentes, los seguros y demás pueden acatar por ahí ¿De acuerdo? Venga, seguimos Vamos a hablar de legislación y no vamos a empezar en estos campos porque nos liamos Me lío, me lío Bueno, los chalecos salvavidas tenemos aquí que son para zonas 5, 6 y 7 de 100 newton ¿Vale? 100 newton Aquí de arriba pone Ahora lo si no me equivoco se marca lo marco ¿Vale? Deberán llevar como mínimo un chaleco salvavidas por persona a bordo a bordo en rojo ¿Vale? Yo cuando navegaba tenía que llevar todos los que ponía la embarcación Si la embarcación decía que estaba apta para navegar 10 personas pues tenía que llevar los 10 chalecos Ahora no ¿Vale? Ahora pone a bordo ¿Vale? Esto es importantísimo porque es muy muy importante y beneficia beneficia nos beneficia ¿Vale? A los propietarios y a todos los que estemos en la embarcación porque ganamos espacio Estos se completarán con una luz para el chaleco salvavidas es decir aquí pone que aclara que las zonas que estamos hablando que realicen exclusivamente navegaciones diurnas se podrá prescindir de la luz es decir que si quieres no la pones si navega de día cuidado con los amaneceres cuidado con los atardeceres cuidado cuando llegamos tarde a puerto si nos ven venga después en el apartado 3 se aprueban el chaleco salvavidas para todos los niños y bebés a bordo adecuado a su peso y tamaño es decir un niño con 4 años que pesa no le vas a meter uno de uno de 10 años por favor que el chiquillo se escurre y el chaleco se le sale y se ahoga el chiquillo ¿Vale? Esto sobra decirlo pero bueno hay veces que no coge el del hermano ¿Vale? En el artículo 9 estamos hablando de las señales de socorro tengan en cuenta que son las 3 bengalas de mano efectivamente ni cohete ni señales humígenas flotantes ni nada por el estilo zona 5 y 6 3 bengalitas ¿Vale? No hay mucho esto está bien que no estén caducadas aquí lo pone también más adelante que todo tiene que estar revisadas y demás y no puede estar caducada ¿Vale? Vale aquí en el artículo 10 que pone luces las marcas que habla de las luces las marcas y señales acústicas si su elora total es menos de 7 metros esto es lo que no nos conviene ¿Vale? Se podrá prescindir de las luces de navegación llevando en su defecto una linterna eléctrica de luz blanca que realiza exclusivamente navegaciones diurnas ¿Vale? Estamos hablando que aunque vayas de día tienes que llevar una linterna de luz blanca con batería de recambio esto lo leí más adelante y o las luces de navegación ¿Vale? Las luces de navegación luces de navegación ya es que es que bueno ya es que ya están metiendo aquí ya las de todo horizonte antiguamente era todo horizonte ¿Vale? Ahora aquí me queda aquí si es también la luz de estribor y vavor pero bueno las embarcaciones de recreo que naveguen en zonas que realicen exclusivamente navegaciones diurnas podrán llevar si su elora total es diurna ¿Vale? Entonces luces no certificadas o homologadas siempre que tenga una visibilidad mínima de una milla náutica si su elora total es menos de 7 metros se podrá prescindir de las luces de navegación las luces habla en plural entonces está hablando de la todo horizonte y la de la de estribor y vavor la verde y la roja y la blanca llevando en su defecto una linterna eléctrica de luz blanca es decir que con una simple luz blanca linterna con una batería de recambio puede sustituir esto vale ahí téngalo en cuenta venga voy a seguir porque si no me enreo pues vale la línea de fondeo la línea de fondeo esto es una tabla ¿De acuerdo? esto es una tabla que aquí por aquí debajo pone para las lubras intermedias interpolarán aquí tuve yo un tuve una duda ¿vale? interpolarán yo no tengo doctorados en verdad pero hay cosas que la buscan en internet como muchos cristianos y bueno lo buscan en internet interpolarán porque yo pongo aquí veo que es menor o igual a 3 metros 3,5 kilogramos el peso del ancla 3,5 kilos el diámetro de la cadena tiene que ser de 6 milímetros y el diámetro de las tallas que también dije que es talla aunque tengo el PER pero bueno las tallas no recuerdo una mesa que el PER hace la leche pues no recuerdo que era las tallas y también lo busqué en Google y lo tengo aquí ahora miramos vale de 10 milímetros es decir me pregunté si tengo un barco de 5,5 metros vamos a poner de 6 metros del LORA qué peso de ancla tengo que llevar bueno pues el peso lo que quiere decir interpolarán se interpolarán en la tabla ahí lo recalco Real Academia Española calcular el valor aproximado de una magnitud en un intervalo cuando se conoce alguno de los valores que toma uno u otro vale es decir que teniendo el intervalo este de 7 metros y de 5 calculamos 6 y 10 calculamos que el de 6 en la mitad pues el intermedio de 6 y 10 es 8 kilos vale en la mitad entre 6 y 10 lo que lo que correspondería a 6 metros del LORA sería 8 kilos de acuerdo yo en una 580 tenía 8 kilos yo que lo tenía y en verdad es que siempre me guiaba cuando compraba todas estas cosas el diámetro cadena de 6 milímetros y las tallas de 10 la talla que es bueno muchos saben que es la talla pero lo voy a poner por aquí ahora aquí le damos para adelante bueno no lo puse bueno la talla es un cabo vale corresponde al grosor de un cabo determinado no recuerdo en verdad que grosor era pero bueno a ver si por la cosa vale también aclarar que en el punto 7 el peso del ancla podrá distribuirse en dos anclas vale si tienes dos anclas en una persona que eres muy cauto y te gusta tener dos anclas para fondear de diferentes con diferentes líneas de fondeo pues te suman los anclas de acuerdo esto es muy importante también no tienes que llevar dos de 8 kilos vale entonces y aquí tiene lo de las tallas entre 100 y 50 milímetros de diámetro de acuerdo son cabos esto es lo de laimar.com a laimar a laimar a laimar.com vale entonces son los cabos de los barcos los tipos que hay y aquí distintos los distintos nombres la estacha la estacha está entre 100 milímetros y 50 milímetros si usted dirá 50 milímetros 50 milímetros mira y aquí es por debajo de 50 milímetros ya le está llamando estacha entonces aquí no sé quién lo está diciendo bien o es o es o el del artículo anterior vale entonces vamos vamos a seguir se dan cuenta como miren como hay muchos errores en la náutica por eso me gusta a mí siempre argumentarme la carrera la academia la academia española el BOE y aquí cuando el que meta la pata aquí hablando o diciendo cualquier cosa que diga ¿no? pero mira aquí como aquí entre 100 y 50 a no ser que quiera decir vale nos vamos luego al equipamiento vale el material náutico que tenemos que llevar esto también nuevo reflector de radar uno vale el reflector de radar es esto que me lo calco vale señores a ver como me pone serio estoy hablando aquí de cosas muy importantes a ver el reflector de radar tiene aquí una coletilla vale que son los requisitos y el requisito pone reflector de radar se colocará ojo a esto se coloca ra no en los bolsos como he escuchado a gente pero muy convencido de que el radar lo lee que si no hace falta colocarlo recomendando a otras personas otros usuarios señores si tenemos dudas por favor miremos cosas que la guardia civil luego nosotros no usted tiene esto no va aquí pone se colocará toma multita y luego va al que estuvo hablando a reclamarle tengan cuidado señores por eso abrí este canal de youtube porque quiero ilustrar las cosas como son y quiero que lo vean y ahora aprovecho para que te suscribas si no estás suscrito y estás viendo este vídeo porque aquí casi siempre el 99% de los vídeos pondré las cosas como son de acuerdo y lo expondré y mirarás por tus propias y tendrás tus propias propias conclusiones vale entonces se colocarán embarcaciones de recreo de casco no metálico es decir que si tienes una airfield semi rígida de aluminio en metálico se colocarán embarcaciones de recreo de casco no metálico vale ahora tienes que tenerlo si se colocará no si tienes una airfield lo mete en el bolsito y lo pone porque se colocará en embarcaciones de recreo de casco no metálico vale no te está diciendo no lo tienes porque tu casco es metálico no te estoy gritando mucho pero es que en verdad estas cositas me encantan las cositas estas vengamos vamos siguiendo delante señores me estoy animando tabla de señalización de salvamento del código internacional de señales si se montan equipos radioeléctricos si se montan equipos radioeléctricos si te montas una VHF porque quieres por tu seguridad pues para que veas por tu seguridad al final tienes que tener la tabla de señales de salvamento del código internacional de señales como la tabla también de banderas de señales tienes que tener las dos tablitas esas son pegatinas señores una porquería llevarla pero jolín te puedes sancionar tío no entiendo como pones una emisora una VHF por seguridad que entre más VHF hay en el agua mucho mejor más seguridad para todo y que el gobierno te exija poner estas cositas porque si no las pones te puede llegar incluso a sancionar a ver que interesa que haya más VHF en el agua aunque no tenga las banderas estas las señales estas las tablas o que la gente no la ponga por estas cosas de verdad hay cosas que no lo entiendo no lo llego a entender pero bueno algún día yo creo que llegue a entenderla aquí tenemos si se monta equipo radioeléctrico lo mismo vale lo que estábamos hablando antes vale aquí hay rojo esto es importante artículo 13 material diverso las embarcaciones de recreo deberán llevar a bordo el siguiente material un mínimo de modos estallas de amarre de longitud y resistencia adecuada a la eslora de la embarcación las estallas dijimos que eran cabos vale los cabos un mínimo de dos cabos de amarre de longitud y resistencia adecuada a la eslora de la embarcación es decir que tiene una embarcación de cinco metros yo creo que para amarrar cinco metros de amarre hasta ya de amarre cinco metros yo creo que con una de cinco metros y otra que puedas tener el cáncamo de proa de un cabo de arrastre pues ya tendría dos entonces con estos dos ya sería suficiente el villero vale el villero para coger los cabos y de mano el villero para pesca aunque yo creo que ese valdría pero el de metal yo le doy una locura hay unos villeros que son de plástico que es para poder coger los cabos vale en la inversión neumática rígida y simería un inflador y un juego de reparaciones de pinchazo entonces el juego de reparación de pinchazo esto te lo digo como un profesional esto es la mejor la peor es que voy a hablar bonito porque puede haber niños oyendo y quiero de verdad pero bueno es la ley un inflador y un juego que no vale para nada vale luego esto lo remarqué en rojo y apenas veo botiquín y guía sanitaria a bordo esto es importante vale 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 no tienes que llevar botiquín las de dos hasta dos y cinco millas no tienen que llevar botiquín vale esto lo recalqué vale porque el artículo este aquí menciona las embarcaciones deberán llevar a bordo en el apartado número uno pero en el segundo habla del botiquín y la guía sanitaria vale habla del botiquín y la guía no te habla que lo tenga que llevar vale entonces aquí habla de esto e incluye una dos tres o cuatro deberán contar con el botiquín vale de cuatro categoría la zona cuatro vale no la nuestra la que estamos hablando es de seis siete seis y cinco vale artículo 20 los medios de allí que señores esto es muy importante en zonas cuatro cinco o seis una bomba manual o eléctrica y un balde con capacidad mínima de cinco litros aquí no dice que es de metal que es de plástico o demás antiguamente para mi barco de dos semillas tendría que tener era de metal y tenía que decir fuego en el balde en el balde o el cubo o lo que sea vale entonces obligatoriamente aquí te está diciendo que la bomba una bomba manual la bomba manual señores no una bomba de alchique manual no 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 tiene no es un balde vale es un botito la bomba una bomba manual es un botito una bomba manual también puede ser la de que es como un folle madre mía es que hasta a mí me me cuesta en verdad bueno una bomba manual puede ser esta la que yo es que es como un folle que recoge agua o eléctrica aunque si tienes una bomba eléctrica de allí que te olvidas de la manual y un balde con capacidad mínima de 5 litros este sigue 5 litros señores vale estamos hablando de las 5 y las 6 no hablamos de las otras hablamos de las 5 y las 6 vale seguimos hacia adelante así tenemos algo más disposición ya estamos llegando al final disposición final de cuarta entra en vigor entrará en vigor esta normativa el 1 de julio del 2021 es decir casi casi dentro de un mes de acuerdo el 1 de julio entra en vigor y había algo por ahí también que hay alguna nota que rescate por ahí a ver vale se me quedó atrás vale había una nota que en la que en la que habla que también que los barcos con bandera de otros países tienen que acogerse si el patrón vale o el propietario de la embarcación es o reside en España tiene que acotarse a estas leyes de acuerdo tiene que llevar todo el equipamiento este de seguridad y todo lo que expone como si como los que estén banderados banderados en España de acuerdo con la bandera española así que ya eso de de otros países y demás por lo menos en equipo de seguridad y demás tiene que llamarla vale ya en cuestión de 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 licencias de navegación y demás ahí ya no puedo hablarte pues nada pues lo dicho espero que esto te haya servido de ayuda que lo tengas un poquito más claro y esto es lo que va a entrar no es mucho más yo creo que que nuevo por ejemplo lo que yo vi es los chalecos que una persona puede ir con un chaleco si va una persona un chaleco en el barco de las cosas que tal y el reflector de rada obligatorio señores me excedo del tiempo yo creo que ya youtube me lo pueda permitir y nada mucha suerte y que no les duele al bolsillo vale venga nos vemos que no les duele al bolsillo